Entre basura que gente externa va a tirar y acumulación de olores, es como se encuentran las viviendas de los vecinos de la colonia La Nueva Libertad. La señora Julieta Malacara nos comenta cómo es que hasta entre ellos se cooperan para realizar limpieza en el arroyo. De basura pues siempre va a haber basura. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando ve la corriente de agua en la calle, avienta las bolsas de basura como si llévatela hasta donde viene todo a caer acá. No sé si ya te fijaste ahí en algún, ya hay un poquito de basura, pero en sí el arroyo siempre huele mal. Siempre, siempre huele mal porque donde quieras están tirando las alcantarillas. Si te fijas aquí a dos cuadras hay una alcantarilla abierta. Entonces toda el agüita, poquito, esa poquita se seca y pues su mecha huele bastante. Ahorita por las lluvias casi la mayoría de las alcantarillas está tapada. Vienen a caer aquí al arroyo todos, todos, todos esos desperdicios y pues sí, es un olor horrible. Hace mucho metí un oficio, yo creo que te voy a decir unos seis años y no, no me hicieron caso. Y yo, o sea, en particular, contratamos a alguien que venga a limpiar. Hoy no, en este año no, no, no contratamos a nadie. Pudimos hacer un arroyito para que no se nos metiera tanto el agua. Pero sí, de hecho, batallamos mucho porque bajan camionetas, baja gente a tirar que los perros, que los gatos, cuando nos damos cuenta. Y que vienen a tirar escombro. Entonces ahí sí salgo y aunque se enojan, me dicen que soy la dueña de la calle o X, pero a mí me perjudica. Entonces yo les explico, miren, si me la hacen para ir a la tierra, el escombro sí se los acepto, ¿verdad? Pero para allá, porque aquí me afecta, al bajar el agua, pues me están aventando para mí. Entonces se me metí a mi patio y es cuando me inundo. Con imágenes de información para tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.